Muchas veces se lo agradecimos y muchas veces dijimos que como ya empezamos y como se iban a terminar, pero desgraciadamente se dieron las cosas y yo si lo tome hacia pecho por lo mismo de lo que se dijo, pero como le digo, gracias a Dios ahí, como usted dice, ya, pegando las cosas y de repente, entre dos semanas, ahí vamos a visitar con ella y de acuerdo, digamos. Sí, sí, para que todo quede bien hecho a usted, todo quede bien hecho y podamos terminar esto, calidad, poco a poco va, considero yo, para que, mira al final, al final, como yo siempre lo he dicho y no es el primer caso, siempre lo he dicho, que los niños no deben de pagar por los errores de los adultos, y como yo lo decía en uno de los videos que grabamos ayer aquí, porque aquí grabamos, de que, pues, el proyecto es para ustedes como familia, generalmente hablando, pero si en algún momento ustedes ya las autoridades les quitan a los sobrinos de la Marisol, pues el proyecto sigue siendo de ustedes, ¿no? El proyecto sigue siendo de ustedes, porque yo hablé con la, con la PGN y me preguntaban lo mismo, de que pasaba en ese caso, pero, pero no, el proyecto sigue siendo de ustedes. Sí, está bueno, ¿no? Como le digo, y le voy a repetir, es que si ese día le, le grité, o, lo ofendí, pero igual, como le digo, son momentos, no sé que, imagínense, nada más yo trabajando, era que me vine rápido a ver qué pasaba con Marisol, a pedí permiso y todavía después de eso tuve que regresar al trabajo, pero como le digo, en algún momento nosotros así hablamos, que con ustedes le... Mira, yo le puedo dar un consejo, un consejo de cara a cara a usted, en las redes sociales, hay mucha gente que a mí me tira mierda, va, aparte de algunos críticos de los suscriptores, hay canales especialmente tirándome mierda a mí, va, y qué es lo que pasa, de que viene esa persona, y saber cómo hace para envolver a un beneficiado, y la idea es perjudicarme a mí, va, la idea es perjudicarme a mí, ellos piensan de que haciendo eso me van a perjudicar a mí, no, no, no se ponen a pensar en el daño que le causan a la familia, va, me ha pasado allá en Jabalí, me ha pasado allá en la Maya, y me pasó aquí en el Rosario, y hay gente que le quiere pagar a los beneficiados para que me denuncien a mí, hay una pareja que me mandó las capturas y los audios de las llamadas, donde la suscriptora les insiste, les insiste, para que vayan y pongan una denuncia en contra mía, o sea, hay gente que piensa que uno es delincuente, va, sí, pero, a lo que usted está diciendo ahorita, nosotros en ningún momento nos envolvieron, digo, porque como le vuelvo a repetir, hay que ponerse en los zapatos de las mujeres, hay mujeres que son, pasan el proceso y hay mujeres que son débiles, hay mujeres que nomás pasan algo, entonces, mire, ese es el problema con la gente, que está como que queriendo, queriéndome joder, y queriéndome joder, va usted, pero realmente, pues, como yo le decía a don Armando, por ejemplo, con don Armando, nunca hemos peleado, va, él hace tiempo se acercó a pedir ayuda para su casa, hace como dos años, va, don Armando, ¿se acuerda cuando andábamos allá con el Milton? Ah, sí. Va, y después que su esposa se acercó a pedir ayuda, y se logró hacer el proyecto, va, ahí está. Sí, pero como digo, en el caso de nosotros, ninguno nos estuvo diciendo, ah, miren, nosotros fuimos a pedir ayuda, nosotros hablamos por ayuda, hasta que usted dijo, ya no, para nosotros en ningún momento. Y como dice usted, hay gente que así es, vale que cuando estaba pobre Cancha aquí, ¿qué decían? quiten, los saquen, los que, y ahorita que se fueron, ah, que Marisol, ah, la gente así, no quieren nada. No quieren nada. Sí, los suscriptores no quieren, sí, porque, cuántas veces nos dijeron que los saquen de aquí, que, que no sé qué, y ahorita que se salió, ah, que por la Marisol se salió, ah, que por la Marisol se salió. Pero eso sí es cierto, eso sí es cierto, va. Sí, no quieren nada, como digo, nosotros tan siquiera, una casita de láminas, pero, tenemos donde allá va usted, y no es necesario estar peleando cosas que no son de nosotros, ajá, porque en ningún momento, nosotros ya no nos venía a decir, ah, me voy a venir a vivir aquí, no, jamás. Pues eso es lo que se supone, va usted. Sí, pero, sí, pero no. ¿Ustedes quieren, que la Marisol está peleando la casa, va? No, en ningún momento, ok. Yo prefiero, tan siquiera, una láminas, una casita de rajas de bambú, pero allá arriba, en el terreno que me regaló mi papá. No estar peleando por algo que, que ya está construido, no. Sí, pues. No, porque imagínese, un papá tenía la casa de bambú aquí, y yo, me alejé, fui a hacer mi casita humilde allá. Sí, pues. Por lo menos, él, no está peleando nada, igual ella, no, ella no está peleando esto, ni la casa, ni... Sí, pues. Ajá. Pues, como mire, en este caso, eh... La gente, es que lo que usted decía, la gente antes decía que sacáramos a los adultos de esa casa, pero era porque los niños tenían que vivir ahí, y don Armando, ¿verdad? Ajá. Pero como ahora, ya don Armando, ya legalmente, pues, no tiene la custodia, sino el canche, temporalmente. Entonces, eh... Las autoridades y yo, pues, tenemos la misma conclusión que el que tiene la custodia debería de vivir en la casa. Sí, tiene la duda, pero como le digo, fueron cosas que se dieron para usted, igual, como usted dice, que pasó lo que nos pasó, no se pudo manejar la situación, pero hoy, pues, ya se volvió a salir de control ahí. Ajá, porque ponle que hay quienes nos dejamos llevar a la primera, no solucionamos las cosas, no, usted y yo fue lo que pasó. Sí, pues. Pero conforme al tiempo, las personas se van a dar cuenta. En la vida, por favor, no hay que ni de ahí ganarlo. Sí, pues. Pues bueno, la cosa es que ahí está la casa bien bonita. Está bien bonita, como le digo, no tenga pena, mén, chalvite, conmigo, disculpe si... Chilera está la casa, va. Sí. Y, pues, si ese día lo ofendí, pero no hay pena, vamos a ver, 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 a ver. Sí, pues. Sí, así sería usted. Entonces, pues, para que no vayan, para que no vaya a haber duda en cuanto a la lectura, va, que no vaya a haber duda, es mejor estar ambas partes presentes. Sí, todos los días. De hecho, ese día que vine, le había pedido a Marisol que usted estuviera presente para que... Para trabajar. Igual ese día se me cambiaron los planos porque yo iba a descansar. Según me había dicho ella que iba a descansar. Pero que lo que pasó que cambiaron los planos porque yo ahorita estoy en el 24, y estoy en el 24. Pero ese día, entré, me tocaba que salir viernes y trabajé. Trabajé jueves ese día. Pero me salió al revés. Por eso es que no pude estar. Por ejemplo, como le digo, ahí sale, ahí, disculpe, si lo ofendí, como lo voy a repetir, en ningún momento, nosotros no salimos. Y yo le tomé a pecho, como dijo, me voy a salir, y me voy a salir, y me voy a salir, y yo sí lo tomé así, en cena. Sí, pues. Porque, no sé, que media vez un hombre habla es porque no está jugando. Sí, pues. Ajá, no, si vale que yo lo sé, si vale que si yo digo... Estaba muy sentido, usted. No, 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 entonces, si uno, uno, como Barón, dice, voy a hacer eso, porque lo voy a hacer. Hay que aprender a manejar las redes sociales, porque, mire, nosotros, aparte de que, aparte de que creamos, aparte de que ayudamos, somos creadores de contenido para YouTube. Y este es nuestro trabajo, entonces, nosotros tenemos que ver cómo generamos. Eso sí generamos. Ajá, tenemos que ver cómo generamos para que todo esto se dé. Mire, porque este carro sale para la nueva, ahorita, con Don Armando, no va de gratis. Va quemando llantas, va quemando repuestos, va quemando aceite, va quemando combustible. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para cubrir estos gastos, ¿verdad? Póngale que Canche nos vino a pedir ayuda, le ayudamos a menear ahí, eh, todas sus casas. Solo ahí veníamos, veníamos gastando el pago de cuatro, de cuatro integrantes del canal, gastando gasolina de dos carros, gastando aceite de dos carros, gastando llantas de dos carros. O sea, somos creadores de contenido, entonces tenemos que ver cómo hacemos. Todos entienden razón como le digo a esto. Entonces, eh, hay que aprender a manejar esto y yo que ya tengo la experiencia de cómo manejarlo, yo por eso estoy ahí tranquilito. Y ahorita, pues, darle tiempo a que ustedes se la tomen, tranquilos. El tiempo es lo que les va a decir qué hacer. Sí. Para que, en caso de que todavía estén enojados de alguna manera, pues que se les baje, va. Ya platicando ahorita con usted. Sí, no, no hay pena ahí. Un par de semanitas más y ya lo vemos. Vamos a tratar la manera de coleccionar luego eso sobre el proyecto, para cuando vayamos a la audiencia, ya tenga... Y ya te vamos a decirnos que ya... Buenos días. Es que como mire, según nuestros cálculos, si no se hubiera parado ahorita, ya estuvieramos poniendo el techo. Sí. Porque yo había traído dos albañiles. Sí, así es. Dos albañiles. Solo habíamos movido uno para que me instalara un piso allá en Jabalí, pero eso iba a ser de una semana, después lo íbamos a devolver. Sí, pero como le digo, ¿pasó lo que pasó? Sí. Ahí le dejamos. Bueno, primero yo, como le digo, vamos a ver si lo hablamos en el transcurso de estas semanas, si no de la otra, lo vamos a llamar ahí a ver con qué queda. Ahí estamos en charla. Está bueno, don Rey. Gracias a todos por todo. Bueno. Este garra duro. Los pelos. Aunque sea ahí, ¿va? No, 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 no